Suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. Los que entran en el proceso de disolución de liquidación quedan exonerados de calcular renta presuntiva durante los primeros tres años. Vamos al 191. Aquí está. Exclusiones de la renta presuntiva. Y el numeral 8 menciona justamente este caso. Las sociedades en liquidación por los primeros tres años. Si ya después de pasados tres años siguen liquidación y en esas épocas volviera a existir la presuntiva, le tocaría volver a calcular la presuntiva. Recordemos que la presuntiva termina en este año 2020 calculada con el 0,5 y para un 2021 y siguiente desaparecería. Pero prepárense para la nueva reforma tributaria porque en esa nueva reforma tributaria perfectamente la pueden revir y yo creo que la van a tener que revir porque el Estado se perjudica mucho cuando un contribuyente da pérdidas operacionales y encima eso no tiene presuntiva. Yo no le tributaría nada al Estado y complejo así. La presuntiva sirve para los que hacen que dan pérdidas pues por lo menos tributan sobre la presuntiva.